y qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy el correcaminos amigos a hoy a hoy que vamos a enseñarte amigos hay mucho ruido porque estamos en la avenida principal esta avenida la principal es la que va hasta san josé del cabo estaba y la del otro lado pues tiene de regreso son todos solamente ida y venida donde ustedes se pueden ubicar entonces amigos a hoy estamos en este lugar porque quiero que sepan en dónde se van a bajar si vienen a este lugar donde les voy a decir ahorita plaza copán se pueden bajar ahí se pueden bajar en lo que es él en este lugar igual en esta gasolinería se pueden bajar o en el 8 o en el 7 en el 7 con amigos ese es uno de los lugares donde ustedes se pueden bajar para ir a comer a un lugar muy económico muy barato muy rico muy chido y muy padre la verdad que es de los lugares donde la gente que trabaja aquí alrededor de esta área se van a comer comida y corrida y muy barata así que en la siguiente cuadra en la siguiente cuadra ustedes pueden meter en cambio en un carro particular si ustedes rentaron algún carrito en la siguiente cuadra que está allá está el mcdonald ahí en el mcdonald se tiene que meter y en la primera cuadra agarrar a mano izquierda y otra vez van a retornar no más es una plaza como si la van a retornar y van a salir por ese lado nosotros nos vamos a ir caminando aquí es donde estaba sentado yo recuerden gasolinería 8 y adelante está el 7 chrome ustedes se tienen que venir caminando para acá que de hecho esta calle que va para adentro va directamente a lo que es la playa del médano una de las plazas más importantes de aquí de los cabos y más visitada vamos a ir caminando del otro lado les estaba comentando que está el city club city club es una tienda muy grande como walmart como como walmart como soriana entonces aquí vamos a caminar un poquito está el hotel este que están haciendo este hotel así que si ustedes vienen en plan si ustedes vienen en plan económico económico amigos aquí es muy recomendable para ustedes y muy rica la verdad están en remodelación están arreglando bueno ya ahorita ya está quedando bien de hecho son dos lugares después les vamos a hacer el otro vídeo para que esté se vayan tan casi juntos los dos pero ahorita vamos a ir a ese que está una pechuga rellena muy buena muy rica estamos caminando plaza las golondrinas me voy a pura pique amigos traigo problemas con la memoria amigos si ustedes se van todo esto derecho así como les dije que entramos allá todo derecho pasan aquí está si ustedes se van todo lo que es directamente a la playa del mundo directamente llegan a la playa el medano de hecho este hotel se llama el medano hotel el medano ahorita les voy a ver si les paso por allá enfrente pero yo realmente venimos aquí están sin pepinos también vienen unas cervezas micheladas alitas de pollo muy ricas adivinen quien esta aquí con nosotros hola paloma yo te pedí que tienes? hambre jajaja no se hayan que te vas a quitar mi y tu que tienes? yo? hambre también le llevo la paloma amigos como pueden ver yo me pedí una pechuga rellena una pechuga rellena la verdad que es muy muy rica yo se las recomiendo y la paloma se pidió lo que es una chilaquiles y la joanita se pidió lo que es bistec a la mexicana amigos como les estaba comentando la memoria me estaba fallando así que hice unas tomas de las comidas pero no se grabó muy bien se grabó en Steinlab y la verdad no pude hacer esa toma pero les recomiendo la pechuga rellena amigos he terminado mi plato la paloma no terminó de comer amigos era demasiado ¿está la paloma? si que paso? me me lo acabo de gastar miren pero esta bueno no me he recomendado que mas te dijera? tacos dorados tacos dorados algóndigas chilaquiles chile relleno chile relleno chile relleno y mas cosas pero ahorita vamos a acercarnos de dudas el agua amigos el agua la tienen ahi miren el agua también esta muy buena lo unico que le falta es hielo es que la tienen en una jarra pero no tienen hielo entonces el hielo se lo echan despues para que no se pierda el sabor con el tanto hielo entonces muchas veces se me olvida revolverle el hielo que le echan y ahorita ya esta fria pero ya ahorita que le tome esta buena delicioso el agua también muy rica que mas les puedo decir miren que despues vamos a ir al otro local creo que ahi vale 80 pesos la comida 80 pesos y tambien esta muy muy rico ehh no quiero ir porque no voy a no quiero ir derecha igual enseguida hay una entradita ahi a mano mano izquierda es mas vamos a ir vamos a ir si ahorita pero nada mas ahí les voy a decir ya correcto 120 la comida y es todo pues ya nos vamos esperemos si les haya gustado nuestro video recuerden ah esperen vamos alla afuera vamos al otro local que les voy a enseñar aqui nada nos pagan amigos la cuenta fue de 440 440 440 pesos el agua a 30 el refresco a 25 oye preguntaste del carro si lo podria manjar ahi amigos entonces como yo les estoy diciendo vamos a caminar para aca pasa en este local que no hay nada aqui esta mi carrito miren ahi viene un muchacho con comida ustedes se meten para aca sin broncas y es que va a decir la señora que no le vine a comprar aqui porque yo soy su cliente aqui miren ahi esta comiendo la gente ahi se meten la verdad aqui viene a comprar gente que esta aqui en los locales los que rentan actividades las terapeutas acá hay un spa aqui esta el hotel medano miren ahi medano suite ahi dice ahi dice entonces aqui tambien aqui creo que vale 80 pesos la comida nosotros no queriamos comer lo que hay aqui entonces nos fuimos para aquel lado pero aqui tambien esta muy rico muy barato y muy 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 sabroso asi que nos vemos amigos esperemos si les haya gustado nuestro videito una informacion que la verdad nadie es ningun youtuber se las dice mas que nosotros aqui lo que sabemos aqui en los cabos son muchas cosas y sigannos porque hay mas informacion mas chida hay otros lugares pero estan mas lejos entonces lo que yo les recomiendo es esto que esta en el centro y que a ustedes se les haga facil de llegar esta avenida les digo es la que va hacia lo que es el medano y pues cerquita si ustedes tienen hambre de la playa se vienen aqui y a echarse una rica comida nos vemos esperemos que les guste nuestro video suscribanse en nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok tambien amigos tiktok mas rapido entonces recuerden que darle a la campanita para que lleguen nuestras notificaciones ando lleno notificaciones pues nada recuerden sean el éxito porque yo soy el éxito nos vemos hasta la vista un buen tip amigos si les gusto y si quieren seguir viendo mas videos de estos denle like amigos denle like y comenten ahi comentenle para nosotros seguir haciendo mas contenido hasta la vista saluda paloma ponte la paloma adios hola a todos